14.26 en toda la República Argentina, ya estamos en nuestro living, tenemos invitado, claro que sí, el señor Pablo Mariuzzi está con nosotros, recién con un fuerte aplauso nuevamente, esta vez por Salvajada. Esta vez por Salvajada. Obra que está finalizando ya en el Teatro Metropolitan, pero a la cual todavía le quedan funciones. Todavía nos quedan funciones, terminamos el 8 de marzo. El 8 de marzo, no hay posibilidad, porque le ha ido realmente muy bien. Y esto de que no hay posibilidad, ¿viste? Como es esto, ¿qué sé yo? Siempre hay posibilidad. Ojalá. A veces depende de otras actividades. De la programación, sí, de la programación del Metropolitano. Y del elenco. Del elenco, sí. Y del teatro. El Metropolitan es, ¿viste? Es como un espacio muy requerido hoy en día para el teatro. Exacto. Así que... Se ha modificado mucho a lo largo del tiempo, porque antes era una o dos obras en la sala de abajo, en la sala de arriba, y ahora tenemos una oferta muy grande. Multiprogramación, ¿viste? Sí. Y está buenísimo porque todo funciona y funciona bien. Así que estamos recontentos. Qué buena noticia. Sí, la verdad que sí. ¿Qué les pasó con Salvajada? ¿Por qué decidieron hacer esta temporada de verano? Y lo decidimos hacer primero porque es una historia que nos encanta. Y después porque estrenamos el año pasado en el Cervantes, en la sala grande. Sí, en la María Guerrero. El sueño del pibe. Claro. Estrenan a la María Guerrero. Y llenamos desde la segunda función, hicimos toda la temporada con la sala llena que rebasaba de público y con unas devoluciones increíbles. Y nos juntamos con el elenco y dijimos, che, ¿cómo no vamos a seguir haciéndola? Y empezamos a ver cuáles eran los resortes que había que tocar para tratar de moverla. Y la gente del Teatro Metropolitán muy amablemente se interesó por la propuesta y ahí fuimos. Pero además tienen un elenco hermoso, enorme y mucho talento y con Mauricio Cartún en la dramaturgia. O sea, no podía fallar. No, es como, no sé, la selección del 86, ¿viste? Más o menos. Sí, está buenísimo. ¿Qué se trata la historia? La historia es un cuento de Horacio Quiroga que tiene 100 años y que Mauricio Cartún le interesó el cuento y dijo, esta historia es imperecedera, la tenemos que contar hoy en día. Y se puso a escribir con esa pluma que tiene el tipo que, nada, es un maestro. Uno de los grandes. Uno de los grandes, sin duda. Y escribí una historia preciosa que se trata de Un Diferente. Porque es este, ¿cómo se trata Un Diferente? ¿Cómo la sociedad frente a algo que no puede interpretar del todo y no puede asimilarlo del todo? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene esa sociedad para o traérselo más cerca y hacerle la vida más fácil o rechazarlo y hacerle la vida un poco más difícil? Claro, habla sobre el ser humano. Habla básicamente sobre el ser humano. Y está puesta, bueno, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Con Carlitos Belloso. Hay algo ahí muy, muy, muy lindo porque es muy nuestra la historia. Está ubicada en el litoral, a las afueras de la selva, y se trata de un tigre que es adoptado por una, por Valentina Bassi, que hace mi mamá, que acaba de perder un hijo, un bebé de seis meses, y lo adopta, y por cuestiones de la magia, porque hay una pitoniza, le dice, dale de amamantar que por ahí le irá lo humano. ¡Wow! Y ese tigre en el medio de una cacería, ese tigrecito se salva de que lo casen porque se convierte en humano. Y la mamá todo el tiempo lo adoctrina para que no muestre su lado salvaje. Y en la escuela, primer núcleo social, en donde todos socializamos, empieza a salirse este tigrecito, esta cosa salvaje que tiene, y todo el resto de los compañeros lo empiezan a tratar. Ahora se le llama bullying, pero existió toda la vida, con otras palabras, empiezan a ver lo que es diferente, a ver qué es distinto, y en eso cae un inspector de escuelas, que lo hace Carlitos Belloso, y dice, bueno, este tipo, este pibe es distinto, este pibe no puede seguir acá. ¿Y qué hacemos con esto? Le preguntan a maestras, le preguntan los alumnos, le preguntan a la comunidad educativa, y bueno, hagan lo que puedan. Y justo estaba llegando al pueblo un circo, y no tienen mejor idea que llevarlo a lo del domador, que también lo hace Carlos, y ahí se produce la salvajada. Ahí se produce la salvajada. Y es una historia que es muy bella, muy bella, porque de alguna u otra manera nos interpela a todos, ¿no? Desde nuestra cosa distintiva y desde cómo asimilamos al distinto en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con eso? Y hay algo muy lindo que tiene que ver con identidad, ¿no? Este pibe, hasta no saber, hasta no reencontrarse con su tigre, con su yo animal, hasta no saber quién es, no puede vivir en paz. El espectáculo es bellísimo, la gente se va a chocha. Las devoluciones de la gente, en el teatro uno, bueno, vos bien lo sabés. ¿Cómo te encontras? Digamos, cuando hablás de devolución, ¿hablás del momento de la función o post-función? ¿Te esperan para dudarte o te mandan un mensaje? El silencio se percibe de una manera en el teatro extraordinario cuando vos ves que la gente está muy enganchada con lo que está ocurriendo. ¿Vos eso lo sentís cuando están...? Absolutamente se siente. Qué lindo. Y ya cuando se quedan esperándote en el hall, que ya no se queda tu tía, tu mamá y tu vecina, digamos. Que no están pidiendo que le devuelvas la entrada. Totalmente. Hay algo ahí que funcionó y que funcionó bien. Así que estamos... ¿Les gusta a ustedes? Porque yo, como espectadora, a veces lo pensé, pero a mí me da vergüenza. Ay, qué pesada, ¿viste? Como quedarme a saludar al actor después de la función o decirle que me gustó en persona. Digo, capaz es una fiaca para ellos y no lo hago, pero ¿les gusta? Siempre. Por lo menos a mí, siempre. Yo termino demolido. Pongo el cuerpo de una manera increíble durante la casi hora 40 que tiene el espectáculo, un poquito menos. No salgo del escenario desde que entro, no salgo, creo que estoy dos, tres minutos que tengo un cambio muy rápido de ropa y después salgo en unos segundos que vienen los microfonistas y me soplan porque chivo, de una manera increíble. Termino muerto, exhausto, pero con una alegría. ¡Feliz! Y que encima venga el público y te devuelva cosas lindas, ¿qué más podés pedir? ¿Ya habías trabajado con Valentina? Con Valentina no, no. ¿Con Carlos? No, no había trabajado con ninguno de ellos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hermoso. En el teatro todo se conoce, ahí es otra cosa. Partiendo tanto, digo, ¿no? El periodo de ensayo. Sí. Y aparte ensayamos muchísimo porque en el Cervantes tiene una metodología de producción que en general ensayás un mes y medio, dos meses y salís a la cancha. Medio con horario de oficina, ¿no? Como todos los días. Sí, sí, todos los días se ensaya, se suele ensayar en el teatro oficial de martes a domingo, a los lunes es el día libre, pero Luis Rivera López, que es el director del espectáculo, dijo, che, esta obra es muy grande, es muy difícil. Hay un cruce de lenguajes ahí que está muy copado porque hay objetos, hay títeres, hay marionetas, hay música, hay canciones, o sea... Y él fue el que te llamó, ¿no? Luis, sí, Luis. Sin saber mucho qué personaje iba a ser, pero me dijo, quiero que vos formes parte del equipo. Mirá qué lindo, qué día antes de eso, ¿no? Hermoso, hermoso. Y ensayamos cuatro meses por fuera del Cervantes antes de empezar. El primer día que fuimos a ensayar el Cervantes, la obra ya estaba parada, todos teníamos las letras sabidas. Y vino. Y más o menos sabíamos por dónde caminar el escenario. Y el resultado fue, viste, en el teatro uno siempre pone toda la pasión, todas las ganas, pero nunca sabés cómo te va a ir. Y cuando terminamos el día del estreno, dijimos, esto es una bomba, ya nos dimos cuenta en el aplauso, y a partir del segundo día, funciones agotadas hasta que terminamos toda la temporada en el Cervantes, en esa sala enorme. Enorme. Yo recuerdo haberla querido ir a ver al Cervantes y no conseguía entradas. No, no había entradas. No había entradas, no había entradas, impresionante. Y es que encima lo que tiene de lindo, bueno, lo que tiene de bueno también el teatro público es que en general son entradas en comparación con otras que son accesibles, entonces, claro, vuelan. Cuando hay un buen boca boca, vuelan. El ritmo del trabajo me parece espectacular, porque no es lo mismo, digamos. El resultado no hubiera sido el mismo si ustedes hubieran llegado con esos dos meses nada más de ensayo. Seguramente que no. Mucho trabajo previo. Somos todos muy teatreros. Diego Ferrari, déjame nombrar a los compañeros de Diego Ferrari. Por favor, nombranos a todos. Gustavo Mazó, Blanca Vega, Julieta Rivera López, Valentina Bassi, Carlos Belloso, Carolina Tejeda y Carolina Guevara, y Mónica Felipa, que hace la pitoniza. Y ahí armamos... ¿Y alguien que hace algún reemplazo de los... No tenemos. No tiene. No tenemos, estamos sin red. Tenemos que estar todos, sentirnos bien y ir para adelante. Está buenísimo. Me encanta. Una adrenalina hermosa. Acá no se enferma nadie. Acá no se enferma nadie. Y en el Metropolitan, que en este momento, no solo nos recibieron con las puertas abiertas, sino que cuando nos juntamos y dijimos, queremos que esto siga, viste que cuando pasás de pantalla vos decís, bueno, a ver, ¿qué resignás? Porque, bueno, en tema de producción, que hay que tratar de meterlo. Y dijimos, mirá, nosotros nos juntamos y lo hacemos, si podemos hacerlo tal cual el espectáculo estuvo en el Cervantes. Condición. Condición. Fue una condición sine qua non. Entonces, está toda la escenografía, está todo el vestuario, todos los cambios, toda la utilería, tal cual. Y tiene una particularidad que es una gran obra, escrita por Cartoon, que tiene mucho contenido, y es un gran espectáculo. Tiene las dos cosas. No siempre en el teatro se dan esas dos cosas, ¿viste? Donde hay una obra que te sostiene y a la vez una cosa espectacular en cuanto a escenografía, luces, despliegue, que es muy atractivo. Y además, por lo que contás, es, digamos, una historia que tiene un mensaje muy práctico, digamos, de cómo nos organizamos en sociedad y todo, pero con mucho vuelo de fantasía también. Mucho vuelo de fantasía. Y sabés que tiene mucho humor. Y hay algo que es que cuando los temas se ponen pesutis, el humor ayuda a digerirlo de una manera extraordinaria. Lo incorporamos, lo asimilamos, incluso te diría mejor, ¿eh? Que si nos lo dicen así con dramatismo. Es como que no nos damos cuenta de esto, te cayó el mensaje. Sí, sí, absolutamente. Y después, ¿viste? La gente en redes te empieza a decir, sí, después nos fuimos a comer. Gente que no conozco. Pero evidentemente le queda la necesidad de compartirte todo eso que le ocurrió, todo eso que le disparó. Es hermoso. Qué bueno. ¿Cuánto duró la obra? Una hora treinta y cinco, más o menos. Bueno, bien. Una hora treinta y cinco. Y le dijiste que van hasta el ocho. Ocho de marzo. ¿Ocho de marzo? Los jueves y los viernes. Los jueves a las veinte horas y los viernes a las veintidós quince. En la sala grande. En la sala grande del Metropolitan, que está, mirá, en Metropolitan, ¿viste? Todo el mundo sabe dónde queda, pero queda ahí en corrientes. Al 1300. Sí, al 1300. Sí. Muy bien. Lo tenemos a Pablo en alguna otra cosita también, ¿eh? A ver, vamos a recordar. El sabor de la historia. Guau. Qué viejecito. ¿Y quién mejor para explorar nuestra revolución del gusto propio que Ernesto Che Guevara? Su nombre es sinónimo de revolución. Un líder político que lo dio todo siguiendo sus convicciones. El Che, ¿fue también un revolucionario de la comida? Esa mirada, por favor. Guau. Por favor, no te digo. Está saboreando el Che ahí. Ya, fue hermosa la experiencia esa porque agarraron personajes de la historia. Uno era Colón, otro era San Martín, Gardel, el Che Guevara. Y se metieron con los tipos en el sentido de cómo les iba en la cocina, ¿no? Qué cosas gustaban de comer, qué cosas si cocinaban. Y bueno, entrarle a la historia por ese lado. Qué buena idea. Divino. A través de otros sentidos, ¿no? Total. Y vos sabés que, por ejemplo, San Martín y el Che Guevara tenían algunas cosas en común en cuanto a sus gustos culinarios. Más allá de las épocas. Si no, la comida sencilla, a las cosas que se podía hacer en la campaña, gustaban comer de eso, no es que despotricaban contra eso. Y haciendo el Che Guevara en el sabor de la historia fue hermoso porque comí cosas que en mi vida había comido. ¿O, por ejemplo? Había unos caldos muy grasosos. ¿Ah, comen de verdad? ¿Comían de verdad? Sí, sí, sí. Están en condición, era condición. Era condición. Hacé tú el trabajo si me dan de comer de verdad. Nada de mí, me caón. No me pagaron. Bueno, la paga era la comida. Y vos dijiste que sí. No, este... Nada, bueno, encontrarse con cosas, viste, de la cocina boliviana o de la cocina andina, que, viste, a veces uno no... ¿Qué descubriste en eso, que comía el Che? Y sabores muy fuertes, muy picantes, muy condimentadas. Una cocina muy sencilla, pero a la vez... Bueno, eso tiene que ver con la cocina boliviana, peruana, digamos, de esas latitudes. Y vos sabés que, por ejemplo, me enteré de una cosa, que es que los pueblos que son, que tienen, que andan corriendo a la coneja, en general le ponen mucho picante a la comida, porque el picante da sensación de saciedad. Mirá vos. Entonces, comiendo poco, te alimentás bien, por un lado, porque son cosas pesutis, pero a la vez te sacia inmediatamente. Bueno, cosas, viste, los actores a veces hacemos cosas y vamos aprendiendo... Y vas aprendiendo, está buenísimo. Está buenísimo. Te metés en mundos muy distintos. Y también te me llevan a otro mundo que es distinto. Pajarita. Mirá vos. Mirá. Pajarita. ¡Era soñadora! Me gustaría... una piel nueva. ¿La piel nueva? Sí, una visonela. Un beso rojo. Es la boca. ¡Ay! Y un ciudadano honrado pudiendo pensar que sueña y que gana, no sé, 300 millones, imagina que gana 300 mil pesos en el ex que lo pusieran por la espalda. Correría como loca hasta cualquier tandía. O hasta las vías del tren para escaparme de eso, pero las piernas no responden. El constructor de sueños está aquí. Bienvenida, Sufía. Bienvenida a este... un brazo. ¡Y bailamos! ¡Y corremos! ¡Y bailamos! Parece cierto que debería haber alguien que lo iba a soñar a los pobres. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Qué es? La especie sin un breve saco de huesos, carmen y sueños. Ahí estábamos viendo imágenes de pajaritas hasta ahora que se dio el año pasado, hace muy poquito. El año pasado en el Teatro del Pueblo y estuvimos en Mar del Plata, también en el Teatro Auditorium. En noviembre nos fuimos a un festival internacional en República Dominicana. Un espectáculo hermoso, que ahora vamos a ver si podemos volver. Estamos intentando hacer todo para volver. Bien. Y un espectáculo que me dio muchas alegrías. ¿Cómo se gestó? En casa. En casa. ¿En pandemia? En pandemia. Bien, claro. Y corrimos los muebles de casa. Nuestra casa es una casa antigua. Contemos que es tu pareja. Tu compañera en el escenario. Con la cual tenemos dos hijos, Felipe, que también se dedica a la actuación, y Catalina me parece derrumbea por el lado de la danza. Y en pandemia, corrimos los muebles de casa. Mi casa es antigua. Estos cuartos grandes. Corrimos los muebles. El director por Zoom, Guillermo Parodi. Y dijimos, bueno, empecemos a ensayar. Y... Las cosas que hemos hecho por sobrevivir en la pandemia. Divino. 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 Y fue un espectáculo muy fuerte, porque el espectáculo es muy fuerte. Está basado en una obra de Roberto Alt, que se llama 300 millones. Con una reescritura de Guillermo Parodi, que la trajo mucho más acá. Es muy poética. Y a la vez es muy dura la obra, ¿viste? Y... Y tuvimos muchos reconocimientos. Me gané de Estreza de Mar. El Acelore también estuvo nominada por un montón de premios. Nada. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva. Para los que todavía no la vimos. Que vuelva. Claro que sí. Que vuelva. El teatro está buenísimo. Siempre que vuelva. Siempre que vuelva. Recordemos entonces día y horario de salvajada a estas funciones que les quedan. Jueves a las 20 horas. Viernes 22.15 en el Teatro Metropolitan. Y las entradas las pueden sacar a través de PlateaNet. Y como estamos viviendo unos momentos que nosotros queremos que todo el mundo venga al teatro, nos movemos mucho. Esto es de verdad. Estamos en cooperativa. Nos movemos muchísimo para conseguir promociones que puedan amortiguar un poco el precio de la entrada para que la gente pueda venir. Qué bueno. Así que ahora hay promoción para este viernes de un porcentaje importante de descuento para... Nada, está buenísimo. Y eso, ¿cómo nos enteramos? ¿En tu Instagram? En mi Instagram. En mi Instagram. Pablo Mariuzzi. Y si no, en Salvajada. Pueden entrar. Y ahí están las promos en PlateaNet. Fundamental. Que está buenísimo. Está buenísimo porque nos gusta que nadie se quede afuera. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Al señor Pablo Mariuzzi. ¡Salvajada! No perderse nada. Discúlpenos, señor. Nos vamos a retirar. Retirense, por favor, como si fuera a su casa. Como en su casa. Usted quiere ser tranquilo. Me tomo acá. Voy a dormir la siestita si quiere. Ahora vamos a tomar. Muy bien, señoras y señores. Después de despedirlo a Pablo y hablar de salvajada.